Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 26 de junio. Es miércoles de la duodécima semana del tiempo ordinario. Estamos preparándonos para celebrar el próximo viernes la fiesta de la solemnidad del corazón de Jesús. El evangelio de hoy nos habla acerca del fruto que estamos dando y lo hace partiendo de esta llamada de atención que nos hace el mismo Jesús. Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se reconocen por nuestros frutos, por nuestras obras. Por eso es hoy una buena ocasión para revisarme por dentro. Si soy paciente, si soy sencillo, si soy alegre, si soy servicial, si hay amor en palabras, hechos, actitudes. Si mis frutos revelan que soy verdadero discípulo de Jesús. ¿O de qué voy por la vida? ¿Qué es lo que tiene peso en mi corazón, en mi criterio, en mi ordenación de las cosas que en mi escala de valores? En todo caso es bueno recordar que el Señor tiene una enorme paciencia con nosotros y que cuida de sus criaturas para que nos realicemos, para que demos fruto, para que demos los buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay en tu exterior? Con verdad, con objetividad. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dice tu boca? ¿Qué dice la coherencia de tu vida? Y además el Señor nos invita a tener un corazón limpio, un corazón grande, un corazón disponible. El ejemplo de la primera lectura es precisamente el ejemplo de Abraham, un hombre que se fía plenamente de Dios, aunque él delante de sus ojos sólo tenía uno, Isaac, ¿no? El hijo. Un hijo que Dios le pide. Pero aún así Abraham se fía. Y aún así Dios le dice, serás padre de muchedumbre innumerable, ¿no? El Señor hizo alianza con Abraham porque encontró en él no sólo un buen corazón, sino una vida coherente, una vida concorde a su voluntad. Todos los días escuchamos la palabra de Dios, la meditamos, nos dejamos trabajar por ella, buscamos la voluntad de Dios, ¿no? Porque la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué quieres hoy, Señor, de mí? Y a raíz de esta palabra, ¿qué respuesta debo darte en mi vida? ¿Qué respuesta verdaderamente tú quieres de mí? Eso es lo que tengo que preguntarme cada día y al final del día revisarme. ¿Realmente hoy he llevado a cabo la palabra que medité por la mañana? ¿He llevado a cabo delante ese proyecto de Dios en mi vida? ¿O lo he dejado morir, lo he dejado pasar? Gracias, Señor, por los dones que nos regalas cada día y por invitarnos una y otra vez a dar buenos frutos. Enséñame a estar pegado a ti, a nutrirme de tu sabia, de tu palabra, de tu sangre, de tu cuerpo, de tu presencia, para que sea eso lo que sale realmente en mi vida, para que sea de verdad lo que se pronuncia, lo que se ve en mi exterior, ¿no? No porque yo busque la exterioridad, sino porque realmente eso es un reflejo de lo que hay dentro de mí. Un árbol sano no puede dar malos frutos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da frutos se tala y se echa al fuego. Que yo no espere a llegar al momento final para ser talado, ¿no? Y quitado de en medio. Pódame, Señor, si lo necesito. Y dame luz, dame conciencia, ¿no? Y dame fortaleza, rojo, para cambiar lo que debo cambiar en mi vida y responder verdaderamente a tu voluntad. Hoy se celebran muchos santos en la iglesia. Entre ellos yo elijo aquí a San Pelayo, San Pelayo, mártir, del cual se cumple este año mil veinticinco años de su presencia en las benedictinas, llamadas así Pelayas de Oviedo. Allí se conserva su cuerpo. Nacido en Alveos, crecente Pontevedra, en el año novecientos once o doce, Pelayo era sobrino del obispo de Tuy, quien también es contado como santo. Cuentan los agiógrafos que en la escuela de la catedral aprendió gramática y se inició en la liturgia, actuando como monaguillo. España sentía sobre sí el peso de la dominación musulmana. El que se proclamaría en novecientos veintinueve primer califa de Córdoba, Abderramán III, unificador del Al-Ándalus, venció en el novecientos veinte a los leoneses y navarros en la pantalla de Valdejunquera. Un éxito militar que repercutió directamente en la vida del joven Pelayo. Su tío, el obispo, fue apresado y llevado a Córdoba. Pelayo era su rescate. En un principio se trataba de un rescate provisional. El niño como rehén ocuparía la plaza del anciano, mientras éste conseguiría el oro necesario para que a su vez liberarlo. Pero esta liberación no tuvo lugar, ya que el obispo enfermo murió antes de lograr su propósito. En Córdoba, a Pelayo le tocó compartir desde novecientos veintiuno el destino de otros cautivos, la prisión y los trabajos en aquella ciudad grande. Dicen que la prisión fue tratado con relativa benevolencia, incluso aprovechó el tiempo dejándose instruir por clérigos reclusos. Debía gozar de cierta reputación por su inteligencia y hasta por su presencia física. El caso es que fue llevado ante Terramán III, quien se sintió atraído por el muchacho. Todo el poder de un califa frente a la debilidad de un adolescente. La pretensión del soberano era doble, comprar el alma y el cuerpo de Pelayo. Pero éste, libre, pese a la cautividad, no quiso venderse, ni en un sentido ni en otro. Se negó a renunciar a la fe cristiana para convertirse al Islam. Ponen en su boca palabras como estas. Soy cristiano y lo seré. Tus riquezas no valen nada. No voy a renegar de Cristo que es mi Señor y el tuyo, aunque tú no lo quieras. Igualmente rechazó convertirse en un vacío mancebo del emir, a quien no permitió que le tocase. Abderramán nos anduvo con contemplaciones y Pelayo pagó su fidelidad a Cristo con la muerte, el 26 de junio del 925. En su martirio se cuenta que fue desgarrada su carne con tenazas. El cuerpo del joven santo fue trasladado a León y más tarde a Oviedo, donde es venerado en el monasterio de las Benedictinas, llamadas así Pelayas. San Pelayo es el patrono del seminario menor de Tuí. El martirologio nos proporciona este pequeño resumen. En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, San Pelayo mártir, que a los 13 años, por querer conservar su fe en Cristo y su castidad ante las costumbres deshonestas de Abderramán III, califa de los musulmanes, consumó su martirio glorioso al ser despedazado con tenazas. Pues damos gracias al Señor por la vida y la obra y el martirio, el ejemplo de San Pelayo mártir. Hoy no podía terminar sin al menos decir que también se celebra la fiesta de San José María Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei. El santo del ordinario, así se le llama, porque entre sus propósitos está el proponer, valga la redundancia, activamente, no sólo a lo suyo, sino a toda la Iglesia, el vivir la santidad en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo sencillo, en la humildad. Un hombre muy valioso en la vida de la Iglesia, con un trabajo excepcional, sobre todo en los sacerdotes, formados en el Opus Dei, que además tienen toda una organización que les ayuda en ese sentido a estar siempre formándose, educándose, cuidando la vida espiritual, cuidando la confesión, la Eucaristía. En fin, damos gracias a Dios también por la vida y la obra de San José María Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.